Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuarto en el corazón Llevo en mi sangre la espuma de luz y tu horizonte en mis ojos No en medio el vuelo ni en nido el turquial, soy como el treno en la mes Siento el caribe como un gran querer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy despierto, cerro, a la nieve y a andar, y al andar lejos y estrellas El rumor de llano y ninguna canción que me desvela El amor de tiempo tiene que ser corazón, fuego y escuela Con la piel costada como gran flor de Venezuela Con la piel, como un gran flor de Venezuela Con la piel, como un gran flor de Venezuela El amor de la piel, soy como un gran flor de Venezuela Con la piel, como un gran flor de Venezuela Con la piel, soy como un gran flor de Venezuela Con la piel, como un gran flor de Venezuela Bendita el viento y el sol, y esta nostalgia que subió mi voz, sin querer, esta hizo canción. Y en los montes cierro la vestida, y del río la pared, y de ti los hijos que sembrarán, nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufraguer, y un tifón rompe mis venas, enterrar mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela. Y si un día tengo que naufraguer, y un tifón rompe mis venas, enterrar mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela. Gamers, gracias a ustedes llevo 4 años en Youtube, y me parece increíble pensar, que a pesar de las adversidades que estemos pasando, mi país, y las que pasamos, cuando el canal estaba inactivo, me complace decir que llevamos 4 años en Youtube. Tal vez un poco inactivo debido a los problemas que he tenido, pero, me alegra saber que este canal ha crecido, medianamente bien, bien más o menos. Me alegra saber que por lo menos hay gente ahí, que reconoce mi talento, y que ve mis videos, y que todos los días tiene confianza en mi, y en lo que hago. Me alegra saber que a la gente, le gusta mi trabajo, y le gusta lo que yo hago. Es increíble pensar, que todo lo que yo he hecho en Youtube, hay gente que realmente, que hay gente que realmente le gusta mi contenido. Y, hay gente que sabe que yo hago lo mejor, para que puedan pasar un buen día, y también que sepan las noticias en cuanto a videojuegos y eso. Y hago dibujos, y hablo de cosas, y que me gustaría ver videojuegos y todo. Y he hablado del país, de la situación del país, sin mencionar el gobierno en algunos videos, y también he hecho dibujos. Y todo eso, la verdad, me gusta hacerlo, porque amo Venezuela, y amo, me gustan mucho los videojuegos. Así que quiero agradeceros a todos ustedes gamers, que estéis suscritos al canal. Gracias por estar suscritos, gracias por apoyarme, siempre con un like, con un comentario, o suscribiéndose al canal incluso. Gracias de verdad, y por ustedes, llevo 4 años aquí, así que, gracias gamers, chao.